¡Suscríbete! Sí, rictus amargo, fruto de estar bajo presión trabajando horas y horas. Hola, ¿quién es? ¿Viste el video? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, basura? Es una pena que estés tan alterado, Eduardo. Podríamos conversar como amigos. No, no somos amigos. Vos y yo no somos amigos. Sos vos el que me persigue. No entiendo para qué carajo. ¡Mierda! ¡Pará! ¡Pará! Quiero que me prestes atención, porque no voy a repetirlo. A mí ni se me niega ni se me evita. Estás espléndida, Clara. ¿Qué querés de mí? ¿Vos creés que tenemos que hacer la denuncia? Me voy de esta casa con los chicos. Que vas a trepar, a pisar, sin remordimiento ni culpa alguna. Y que no te va a importar lo que quede atrás. ¿Por qué a mí, además? Porque puedo. Elнихastón. 2 1 2 2 1 2 3 Gracias.